¿Cómo están amigos y amigas de YoUtube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar esta colección de armatazos. En esta ocasión estamos en presencia de una de las donaciones, de las eternas donaciones de los hermanos Tronco y desde un principio debo aclarar que si notan que mi voz está un poco más tomada que de costumbre, se debe a que estoy transitando la COVID en este momento, así que este video sirve tanto como evidencia de mi entusiasmo, así como también registro de época. Tenemos aquí toda la colección completa de los armatazos pegada en esta suerte de álbum de figuritas, que acá lo vemos que salía un peso, lo cual para la época debo decir que era un choreo, porque es simplemente una hoja que se pliega en cuatro, y nos lo vendían como el juego de Chester. Esto supuestamente es un juego de mesa. Vemos acá algo muy lindo, que es el nombre que tenían antes, nuestros snacks cancerígenos favoritos, que son las frenchitas, los chisitos y las rafles. En la parte de atrás vemos un cancherísimo dibujo de Chester Cheetah, y cuando lo abrimos tenemos acá las instrucciones del juego, las cuales rezan. El juego de Chester. Pega tus armatazos en este álbum. Diverdite con tus amigos jugando el juego de Chester. Cada jugador juega con un armatazo. Aquel que llegue primero al final gana los armatazos de los demás, o sea que esto técnicamente es una timba. Casi todos los casilleros tienen notas de Chester con premios o pruebas que deberás superar antes de seguir adelante. Tira primero el jugador que saque el dado más alto. Si tu armatazo queda arriba del de otro jugador, ganás el turno del jugador que quedó abajo tuyo, sin alterar el orden del juego. Es recomendable que cada jugador participe con un paquete de hechicitos. No entiendo por qué es recomendable, calculo que por una cuestión de gula, o es simplemente recomendable para PepsiCo Snacks. Armá figuras con los armatazos enganchándolos de las ranuras pequeñas, juntate con tus amigos para intentar figuras más grandes. Debo decir que yo he jugado con los armatazos y he intentado alguna que otra figura colosal. Coleccioné los 40 diferentes armatazos en el álbum. Jugá con las repetidas así, forma clásica. Colocate junto con varios amigos a la misma distancia de una pared. Cada jugador lanza un armatazo. Si tu armatazo queda más cerca de la pared, te ganás todos los demás. Es prácticamente una variante de las viejas y queridas bochas. Espejito. Apoya un armatazo o más contra la pared. El jugador que logre tirarlo desde lejos gana todos los armatazos acumulados. Y la tapadita. Creo que en algún video anterior he expresado mi interés por saber cómo se juega la tapadita, y acá tengo la respuesta. Colocate junto con varios amigos frente a una pared. Aquel que logra hacer que su armatazo caiga encima del otro se lo lleva. Una premisa un tanto estúpida, digamos, ¿no? Pasamos a desplegar el álbum, que como verán es tan grande, que abarca toda la pantalla y más. El pequeño mini estudio de Adderseed no es lo suficientemente grande como para mostrar todo este despliegue de colores. Bueno, el juego empieza incómodamente a la derecha. Y de la derecha va dando toda una vuelta hasta llegar acá al final, que está en el medio, atravesando todos los rincones de este papel. Disculpen las desprolijidades si se ve algún cable, pero como ya les he dicho antes, este álbum es colosal en su tamaño. Comenzamos con Chester haciendo práctica de mountain bike. Probablemente esto esté ocurriendo en las montañas del Bolsón. Haciendo montañismo también por la cordillera de los Andes. Acá está haciendo kayak. Motocross. Esta figurita creo que ya he contado la anécdota, una anécdota oscura en un video anterior, que implicaba a un compañero nuevo que tenía problemas familiares. Acá lo vemos a Chester haciendo, no sé si esto es wakeboard o algo, o si se llama así o no, pero creo que es un deporte que requiere de una lancha que te arrastre mediante una soga. Acá Chester se debe haber soltado. Acá lo vemos haciendo al adultismo. Y la prenda es, tiré un chisito al aire y atrápalo con la boca. Cuando decimos la palabra chisito creo que todos recordamos al viejo y buen Jacobo Winograd. Acá tenemos a Chester haciendo bungee jumping, andando en moto de agua también. Debo admitir que las motos de aguas me encantan y me considero fanático de la película Waterworld. Y acá siendo arrastrado por una lancha. Acá andando en lancha a toda velocidad. Haciendo windsurf, buceando. Es increíble la cantidad de deportes que existen, ¿no? Porque esto se ve más recién al principio. Acá relajándose en un gomón. Haciendo surf, montando una buena ola, tomando sol y escuchando sus... Acá está tomando sol y escuchando... escuchando si dicen un Discman. Creo que para cuando estaba este álbum los Discman no existían todavía. O estaban... creo seguramente existían en Estados Unidos. Aquí Chester no está más que simplemente posando. Haciendo el arde de su cancherismo. Acá está jugando al Fobal. Y está atajando un penal con su estómago. Mientras que aquí está haciendo una chinela. Y dale con el fútbol. Está a punto de patear un tiro libre. Y acá está jugando al rugby. Calculo que después irá a golpear transeúntes inocentes. Acá lo vemos jugando al pádel. Andando en patineta. Andando en rollers. Y finalmente yendo a toda velocidad a montar otra ola. En esta figurita Chester está mostrando una obra autorreferente. La cual consiste en su huella. La huella de su pie. Aunque vemos que las manos son humanoides. Y los pies calculo que también serán humanoides. Así que técnicamente esas no son sus huellas. Y acá básicamente lo que vemos es a Chester Tocando la batería. Haciendo de DJ. Y acá bailando. Lo vemos que debe haber consumido alguna pastilla o algún cartón de pepa. Saliendo con el boombox a hacer sonar esos beats. Tocando el saxo como buen cocainómano. Y acá haciendo la gran Charlie y Fito. Tocando tres teclados a la vez. En esta figurita Chester está rockeando como un campeón. Y acá miren qué gastada que está esta. Claramente era de las favoritas. Está Chester tocando la guitarra eléctrica. Acá tocando los bongos. Y acá se está manejando en un auto deportivo. Mientras que en la siguiente sale a la ruta con una motito. Acá está en el peor momento de su vida Chester evidentemente. Está como caído en la ducha. Es extrañísima esta figurita. Y acá siendo venerado por todos sus fanáticos. Esta es la figurita del final. Está detonada. Tenemos el autógrafo de Chester. Y un dibujo que me gusta más que los demás. Tiene un trazo bastante interesante. No contentos con el álbum que ya habían generado. Los armatazos sufrieron una expansión. Hay algo que me provocaba esta expansión cuando era chico y miré este lado. El lado de atrás con los colores que me hacía pensar que estábamos en el futuro ya. Es una sensación que hasta el día de hoy miro estas imágenes y todavía me la provoca. Claramente el futuro fue ayer. Me llena de felicidad poseer la expansión completa. Así que iremos develando cada una de las figuritas a medida que las vaya observando. Aero Chester. La número 41. Y es Chester en un avioncito. Y los colores están muy buenos. Pareciera que están hechas con un Photoshop muy primigenio. O en su defecto aerografías. Pero me parece que es Photoshop. ¿Y esto qué es? Chester haciendo jineteadas. Chester Doma. Ice Chester. Está patinando sobre hielo. B Chester. Jugando un voleibol playero. Para Chester. Que está andando en parapente. Tengo un tío que se cayó de un parapente y se partió todos los huesos. De pedo que siguió vivo. Chester Trophy. Y está haciendo 4x4. No entiendo por qué Trophy. Fanáticos y fanáticas de las 4x4 sabrán explicarme el por qué en la caja de comentarios. Magic Chester. Y esta es una alusión, claro, a Mágico Johnson. Está Chester jugando al basketball. Chester Drive. Está jugando al tenis esta vez. O sea, anteriormente habíamos visto jugando al pádel. Francis Ford Chester. Mira, director de cine. Acá de calculo que estará dirigiendo el padrino. Gold Chester. ¿Qué es esto? Es como una especie de magnate, un millonario. Con un sombrero que parece más de alguien que atiende ascensores. Pero bueno, si ellos lo dicen. Chester Nieve. Y está bueno este en una moto de nieve. Es un muy buen dibujo. Me gustan los colores. Tris y Chester. Qué nombre pedorro. Y volvemos a Chester en un triciclo. Trans no Chester. Me da miedo dar vuelta a este. Otra vez. Chester recontra duro. Llamando al privado. Salto Chester. Muy bueno acá, haciendo esquí. En Bariloche. Chester Bump. Que continúa lo del esquí. Claro. Bump, no sé, debe ser una prueba de esquí. Garro Chester. Salto en Garrocha. Chester Golf. Le está pifiando como un campeón. Este, miren qué loco, es el primer deporte en el que vemos a Chester fracasando en el mismo, ¿no? Trota Chester. Chester trotando. Taekwondo Chester. Partiendo una tabla como buen karateka. Y este está muy bueno. Es el último y es Chester Om. Y es Chester meditando. ¿Qué les parece esto? Interesante, ¿no? Que hayan decidido mostrarlo meditando. Y bueno, como verán, he dejado en mi escritorio no tanto hecho una piltrafa. Pero voy a tener un par de cositas que ordenar. En mi caso, mi deber aquí ha terminado. Pero es cuando empieza el deber de ustedes. Al comentarme en la casilla de comentarios. Si han tenido este álbum, estos tazos. Y qué anécdotas tienen al respecto. Qué sentimientos les ha provocado. Qué cosas recuerdan. Con cariño. O sobre todo sensaciones extrañas. Que es lo que acá en Avercid más nos enfocamos, ¿no? Yo solo puedo decir que cuando niño he coleccionado con muchísimo, muchísimo entusiasmo estos tazos. Los he lanzado utilizando la famosa rendijita esta. El famoso volador. Los he lanzado para todas partes. No he incurrido en la timba. Como acá nos proponían en el álbum. Porque la verdad es que perder un tazo, ¿para qué, no? Y así es como doy por finalizado este video. No sin antes pedirles que si les gusta el canal, si les gustan los videos que estamos haciendo, se suscriban. Si es que todavía no lo hicieron. Que compartan el video con sus amigos y amigas que posean este mismo entusiasmo por el coleccionismo y rubros afines. Y que nos sigan, por supuesto, en Instagram. Donde subimos fotos y material que nos llega a formar parte de algún tipo de videos. Y ni hablar que además les avisamos cuando subimos un video nuevo. Activen la campanita porque el guacho de YouTube no está avisando cuando subimos los videitos nuevos. Y sin más que decir, eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chau.